Estamos en la calle 12 de Julio, donde podemos observar estas calles antepasadillas. Y bueno, nos encontramos con Liliana. Hola Liliana. Y bueno, ¿ustedes qué realizan de todo lo que vemos aquí? Sí, pues en los fallecidos se realizan los morales, canastas, los patras y pues una y otra bote. Y tú, ¿qué realizas de lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué detalles le pones a las costas, a los morales? Sí, bueno, pues es la familia que nos gusta el trabajo de la boteca de esto. Hacemos lo que es la reventa, más que nada. Terminamos decorando algunos productos como las bolsas, o bordando algunos morales, pintándolos a mano, o decorando con flores de hoja de maíz. Oye, ¿qué tal va la venta? Viene que con eso que vienen muchos a visitar tanto yendo con sus piezas. Bueno, este año la venta fue muy baja, la verdad. En años anteriores, en los que nos han permitido ponernos un tacho aquí de base al parque, ha estado muy buena la venta. Pero esperemos que mejoren ya con el 1, o 31, 1 y 2, que es donde vemos más realcia de gente turista, más que nada, que viene y nos obtiene nuestros productos. Porque nada viene por los morales, porque, o sea, se ha hecho muy famoso en cuestión de que es algo muy guatemalteo, ¿no? Bueno, ¿y en qué hora te encuentras tú aquí en tu negocio? Pues nos encontramos entre semana de 8 a 2.30 de la tarde, y final de semana de 7 a 3.30, ¿no? Bueno, bueno, yo te invito a que tú invites a todos los que nos están viendo a que vengan a comprarte. Claro que sí, los invitamos a Tantoyuca, más que nada, no solamente me encuentro yo en esta parte, la 12 de julio, nos encontramos vendedores de cuero, de hoja de maíz, de palmas, zapupe, encuentran una gran variedad, más que nada, para, pues, recordar nuestro, nuestra entidad huasteca, o, bueno, Tantoyuca, más que nada, que ahorita vienen las fiestas de Xantolo y se pone muy padre. Yo los invito a asistir. ¡Gracias!